Tras finalizar la fase de intervención del proyecto Sistemas de Gestión de Innovación en alianza con la Cámara de Comercio para beneficio de 30 empresas, inició la etapa de prototipado con la transferencia metodológica al equipo de mentores que acompañarán y realizarán asesorías especializadas. Nosotros como el gran articulador y responsables de la etapa de prototipado, pues realmente logramos ofrecer el proceso de una manera muy exitosa a través de la invitación y el acompañamiento del mentor internacional, el señor Víctor Reyes, donde se establecieron los mecanismos y procesos para que las empresas pudieran entender y asimilar los conceptos de una manera muy favorable frente a las iniciativas que vienen desarrollando. El inicio de la etapa también estuvo marcado por dos talleres que contaron con un invitado internacional, el de validación de mercado, donde compartió información sobre las últimas tendencias y experiencias en emprendimiento, y el de prototipado, en el que los beneficiarios abordaron las necesidades reales de los clientes, solución de problemáticas, comprender las necesidades sociales y su entorno. Fue un proceso muy interesante, muy retador. Desafiamos a las empresas a que nuevamente pensaran como si estuvieran arrancando quiénes son sus clientes, qué problemas se les están resolviendo. Volvimos a crear sesiones de ideación para ver si podíamos darle todavía un paso más adelante de innovación y creatividad a los proyectos. El lanzamiento oficial de este nuevo periodo del proyecto se hizo con el kick-off, con el fin de compartir direccionamientos y tener una mayor apropiación por parte de las empresas beneficiarias del proyecto. Además, conectar a la academia con el tejido empresarial del Magdalena. Le agradecemos tanto a la Universidad Magdalena como a la Cámara de Comercio que nos han ayudado a, sobre todo, a organizar todos los procesos de la empresa y buscarla en que toda esa implementación de esos procesos nos lleven a mejores resultados. Fueron cuatro días muy enriquecedores, muy llenos de conocimiento. Toda la información que trajo el señor Víctor aporta bastante a lo que es el crecimiento de la empresa.